Según información, con el programa de participación estudiantil en el Colegio Vicente Andaguirre, los alumnos vienen desenvolviéndose en ciertas actividades, las mismas que son de gran beneficio para la vida. Es así que hoy se dedicaron a arborizar cierta área de dicha institución. Jorge Chile, vicerector del plantel, detalló el esquema de estos trabajos. Para informar a la comunidad sobre las actividades que estamos realizando en la institución, bien, dentro del programa de participación estudiantil, los estudiantes del Colegio Vicente Andaguirre están trabajando en cuatro programas de participación. El primero es la educación ambiental y vial, el segundo es el programa en salud, el tercero educación inicial y el cuarto es capacitación para estudiantes alfabetizas en a jóvenes y adultos. El objetivo es que los estudiantes tengan más contacto con la comunidad, que tengan un proceso de interrelación para beneficiar de alguna u otra manera a las personas con más necesidad y a la vez que el estudiante se fortalezca en sus valores como medio para formarse dentro de una comunidad. Sí, es parte de la formación de los estudiantes, estamos viendo, como usted puede ver, los compañeros estudiantes, el compañero maestro están haciendo la siembra en este momento de crotos como especies que son ornamentales, así mismo tenemos palmas, ciprés y otras variedades de plantas que nos ayudan a mantener el ornato en este caso de la institución y como entes captadores de carbono para fortalecer y disminuir en algún caso, en algún parámetro lo que tiene que ver la contaminación ambiental por CO2. Gilbert Galarza, coordinador de brigadas de estas actividades, dio a conocer que un total de 500 plantas de diferentes especies formarán parte del paisaje dentro de este establecimiento. Sobre la laborización, yo soy en la institución, en el Colegio Vicente Andeguirre, trabajo como coordinador de brigada, que son las 120 horas que tienen que cumplir los estudiantes como requisitos de ley para obtener el título de bachillero. El colegio tiene en la actualidad cuatro programas, que es alfabetización, educación inicial, salud y alborización. Los estudiantes tienen que cumplir 120 horas y en sexto curso tienen que cumplir 80 horas. En total son 200 horas como requisitos de ley. Alrededor de 500 plantas de diferentes variedades, tenemos la palma espinuda, tenemos las plantitas que usted las observa, son arco iris, para darles la forma de arco iris cuando sea la poda. También tenemos el pino cipré, el pino libro, tenemos también crotos, veraneras, también tenemos cactos y en total más o menos 500 plantas. Agregaron que esto es un buen incentivo a mantener la vida. Muy contento y muy satisfecho porque estoy colaborando con la sociedad, porque la planta es vida, la planta es salud y incentivando a los padres de familia y estudiantes. Sí, es importante, al menos se le está dando mucho la ayuda y la facilidad al compañero maestro brigadista para que los estudiantes puedan realizar de alguna u otra manera su interrelación con la naturaleza, que es uno de los puntales básicos dentro del fomento de la ecología y del cuidado del medio ambiente como un parámetro para mejorar nuestra calidad de vida y por ende el buen vivir. Bueno, el mensaje que le podría dar a los estudiantes y a las personas en sí en general es que cuidemos el medio ambiente. Los ecosistemas, como ven, están un poco precarios, están sufriendo terribles consecuencias por la mala actividad del ser humano. Por lo tanto, solicito la comprensión y la ayuda y la concientización de las personas para cuidar este medio ambiente que en algún momento va a necesitarse de una manera sustentable para las futuras generaciones. Gracias.